Ya hemos hecho todo un proceso de asociación con reuniones y motivación sobre todo para entrar en este programa que personalmente lo considero muy favorable, esperamos sea muy provechoso para mucha gente, porque seremos muchos los que tendremos que ver con esto. Este ha sido un proyecto muy enriquecedor para mí como gerente aprendiz y para los productores, ya que hay unos recursos que les dan a los productores y un fondo rotatorio el cual ellos pueden volver a aprovechar y hacer de este algo muy enriquecedor para que puedan aprovechar en sus cultivos y puedan volverlo a retomar. Tenemos el grupo de 35 productores, todos muy comprometidos, empezamos a trabajar mucho la parte de la calidad del producto de plátano. Fueron nueve proyectos de alianzas productivas con 392 beneficiarios en este caso. Estos proyectos hay unos recursos muy importantes que invierte el Ministerio de Agricultura y en el cual a través de una organización o una asociación de grupo de productores se contemplan todos los componentes, desde el componente productivo, pero el componente asociativo, el componente social y el componente de emprendimiento de negocio. Es decir, hay un aliado comercial unido ya a esta asociación que le permite a este grupo de productores comercializar de forma unida o asociativa a estos aliados comerciales a través de un contrato de compra anticipada, es decir, con un negocio ya preestablecido, con unas condiciones ya fijadas.